Fuego Fuego Mi corazón es con sus colores Pa' mi cariño, niña Fuego Dame tus labios junto a los míos Ponte conmigo, mi hijo Fuego Fuego, no muero, caliente de mi sueño Fuego, te esperas Fuego 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 El día del sol es cuando me beso Toda noche luce, luce ¡Fuego! Hay luz del cielo y el cielo del viento Todos separan ¡Fuego! Hasta luego No tengas miedo jamás ¡Fuego! Hasta luego Volveré pronto, verás ¡Fuego! 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 Caliente de mi sueño ¡Fuego! ¡Despega! ¡Fuego! 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 Caliente de mi sueño ¡Fuego! ¡Despega! ¡Fuego! 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 Mi corazones, con tus colores, para mi cariño, niña ¡Fuego! Dame tus labios, junto a los míos, monte conmigo, amigo ¡Fuego! 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 El día del sole, cuando me beso, la noche luce, luce ¡Fuego! 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 ¡Fuego!